Hola, a continuación voy a presentar instituciones, identidades poéticas, prácticas y trayectorias artísticas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Este libro es la segunda compilación que hacen Ana Silva y Teresita María Victoria Fuentes. Es la segunda colaboración también, o sea, es el segundo libro coeditado en conjunto con el Instituto de Artes y el Espectáculo y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, como así también es la segunda etapa que diseña nuestro colega Fernando Funaro. Este libro reúne distintos y diversos artículos de investigación que dan cuenta del quehacer artístico, teatral y audiovisual de manera reciente en nuestro territorio del sur de la provincia de Buenos Aires. Es un libro que fue impulsado no solo por la Secretaría de Investigación y Postgrado de nuestra Facultad de Arte, sino también acompañado dentro de los diversos grupos de investigación que integran el TEC, que es el Centro de Estudios de Teatro, Educación y Consumos Culturales. Es un libro muy vasto en cuanto a la multiplicidad de miradas que hacen sobre la investigación y también lo que es la investigación en artes, en prácticas artísticas y sobre todo investigar a través de prácticas artísticas. Entonces, les dejamos con la lectura de este libro y esperamos que también lo puedan disfrutar e investigar porque está en nuestro catálogo online. Difícilmente alguien puede olvidar las películas de Hacha después de entregarse a la experiencia de verlas. Se trata de películas que provocan al espectador, que lo desafían, que lo ponen de cara a reflexiones profundas, necesariamente incómodas y angustiosas sobre nuestra identidad, sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente. Se trata de películas que enfrentan al espectador a una extranja sensación que conjuga incertidumbre y desazón con una paradójica expectativa. No se trata de obras fácilmente disfrutables, sino más bien de obras que coquetean con un arte archivo, ligado a la necesaria coherencia y cohesión de todo aquello que relata y de los fines expresivos que percibe. Una historia nacional y latinoamericana, signada por sucesivos acontecimientos traumáticos y sangrientos, no puede representarse con formas bellas o que respondan a los modelos hegemónicos de belleza, sino con imágenes que provoquen un choque estético, que apelen a movilizarnos, que generen incertidumbre, angustia e incomodidad. Imágenes que hagan justicia a eso que están representando, figurativa, conceptual, narrativa y simbólicamente. Habias cuerpus, estándar, simbolucuyá, se dirigen entonces como grandes obras cinematográficas argentinas, paradigmáticas, profundas y sensoriales. Se consolidan como películas que nos sumergen en una reflexión obligada sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente, generando en nosotros más preguntas que respuestas, convirtiéndose desde el primer visionado en obras inolvidables. Y eso es, a la vez, lo que vuelve a Hacha uno de los artistas argentinos más comprometidos con el cine y de forma tangencial con la historia de nuestro país. Hacha nos desafía con películas que merecen ser vistas introspectivamente, con una escucha atenta y con una observación paciente, logrando despegarse de las formas tradicionales y hegemónicas de representación, proponiéndonos una reflexión profunda y detenida sobre saberes históricos, sociológicos, antropológicos, sobre nuestra identidad y nuestra memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!